... Los que siguieron el juicio dijeron nunca hubo un juicio donde los fiscales fueran tan humillados porque vos traes una prueba para sostener lo que vos decís. Bueno, ellos traían testigos que decían todo lo contrario de lo que ellos decían. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de Vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Los que dicen eso pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Vienen las conclusiones generales. Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas. Listo. Como así tampoco tareas... Eso quiere decir que están las horas hechas. Están las horas hechas. Pará, pará. Que son de calidad. Que son de calidad. Que son de calidad. Dice, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Esto quiere decir que las obras están hechas. Esto le responden los tres tipos que mandó Iguacel. Año 2016. ¿Escuchás? Pueden ir a Santa Cruz y mirarlo. Entonces le dice el ingeniero civil al juez directamente. Relevamos 2.200 kilómetros... Escuchá esto, ¿no? Esto es increíble. Relevamos 2.200 kilómetros de obras ejecutadas. Y en los cuales se presenta como anomalía 925 metros de carpeta asfáltica. Y abajo dice, estamos hablando de desajustes del 0,1%. Esto se hace, además con el concurso mediático. Debo decir que ustedes no están solitos. Sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. Excavaciones en la estancia de Lázaro Báez. ¿Qué ves ahí cuando ves a Cristina? La jefa de la banda. La jefa de una asociación ilícita. Sí, así están excavando. Evidentemente esto apunta a buscar dinero. ¿Le hablaron alguna vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados? Sí. Sí, sí. Y los vamos a ir a buscar. El dinero podía estar enterrado en las estancias de Lázaro Báez. Alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados. ¿Cómo? Enterrados. ¿Containers enterrados? Sí. Bullrich reconoce que el celular agendado por D'Alessio lo usa su nieto para jugar. No, pero esto es un... Yo creí que la revista Barcelona. Cuando uno mira la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? El máximo narcotraficante de la historia mundial, se le pudría la plata de tanto que tenía cuando en el último tiempo estaba escapándose, iba a buscar la plata y estaba podrida. La pata mediática ha sido siempre, siempre, absolutamente siempre, imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani, el tono, la contundencia. La contundencia de toda la prueba. El contundente demoledor alegato. Él arrancó con las pruebas más contundentes. Y además fue contundente. La contundencia de las pruebas. Coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal. Es muy contundente el fiscal. Creo que la prueba es contundente. La contundencia de este fiscal. Eso es una prueba muy, muy contundente. Es tan contundente, Mumy. Es muy contundente, ¿no? El alegato del fiscal Luciani. Es contundente. Impecable. Pero está tan contundente todo. Qué contundente lo que decía recién. ¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno que entregó un gobierno a un país desendeudado. El doctor Néstor Kirchner que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy. ¿Cómo fue cayendo el salario mínimo vital y móvil de la Argentina en relación al dólar? 2011 estábamos al tope. Arriba. Arriba de todo. Sube el salario. Sube el salario. Estamos al tope. 2015. Exactamente. Estamos más de... Se amplió la brecha. Vamos al 2018. Bajamos. Atenti. Atenti. Bajamos. Bajamos. Abajo de Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Perú. Pasamos del primer puesto. Octavo. Pero está tan contundente todo. Esto es una defraudación al Estado. Sin embargo, quienes trajeron el Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Catar, mirando el Mundial. No vino Macri, no vino Macri. No vino Macri, te dice la gente. No vino Macri. Es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Porque este público notorio, que Manieto, que Clarín, presionó, tanto durante el gobierno de Néstor, a Néstor le sacaron la fusión, vamos a decirlo con todas las letras, a Néstor le sacaron la fusión de cablevisión y multiganal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom ni bien asumió fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir, en un libro totalmente falso, que ellos no querían Telecom. ¿Cómo que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. 6-7-9, evolución. Multiplicar. Es más que nunca la tarea. ¡Gracias!